La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubica en un 59,7% en julio, nivel inferior al de igual mes de 2023, que fue del 65,0%, informó este jueves el INDEC. Los bloques sectoriales que presentan niveles de uso de la capacidad instalada superiores son refinanciación del petróleo, 83,1%, sustancias y productos químicos, 65,7%, productos alimenticios y bebidas, 65,4%, industrias metálicas básicas, 61,5%, y papel y cartón, 60,3%. Los que se situaron por debajo del nivel general son productos minerales no metálicos, 52,3%, industria automotriz, 52,2%, metal mecánica excepto automotores, 51,1%, productos textiles, 49%, edición e impresión, 48,8%, productos de tabaco, 47,9%, y productos de caucho y plástico, 44%. Hasta el momento, la industria argentina sigue contraída. Una posible buena noticia a la que tuvo acceso Noticias Tarahui, no todas son pálidas. El próximo lunes representantes de la Comisión Andina de Fomento, más conocida como la CAF, con sede en Bolivia, se reunirán con autoridades de Vialidad Nacional y el Grupo Relax, con la idea de verificar si es financiable la autovía travesía urbana de la ciudad de Corrientes, la que se encuentra paralizada hace más de dos años. Aparentemente recorrerán la obra. En varias oportunidades el gobernador Gustavo Valdés pidió que la provincia se haga cargo del emprendimiento Vial que se empezó a construir durante la presidencia de Mauricio Macri. El otro dato que se pudo verificar, es que justamente durante el mandato del líder del PRO, Chaco, bajo el gobierno peronista de Domingo Pepo, recibió más desembolso que corrientes para obras públicas, que era administrada en ese momento por el radical Horacio Ricardo Colombi, socio de Macri en Cambiemos. Al parecer no era una cuestión de comulgar una igual ideología política, sino según la cara del cliente, se recibían mayores beneficios económicos. El emblemático kilómetro 20, es uno de los llamados paraísos que existen en la costa del Paraná Camino a Paso de la Patria. Allí una empresa de desarrollos inmobiliarios autorizó el desvío del cauce natural del ahora ex arroyo San Juan, que tenía corrientes rápidas, haciendo desaparecer a la vez, una cascada. El cambio del curso del agua, terminó secándolo. La idea, rellenar los terrenos para después lotearlos. También anularon una servidumbre de paso pública que llegaba hasta el río. En el lugar trabajaron varias maquinarias para también retirar Tosca de la zona, que tenía como destino el perfilamiento de las calles de tierra que existen en la capital del Dorado. Quedaron inmensos cráteres de gran profundidad y una tremenda desolación, según las imágenes a la que pudo acceder Noticias Tarahui. Hubo un acuerdo entre la firma de ingeniería de Sergio Villa y el intendente Guillermo Osnay. No se sabe finalmente si le regalaban o se les vendía los grandes volúmenes de Tosca al municipio. Hoy en día, nadie regala nada. Las malas lenguas aseguran que el jefe comunal tendría terrenos propios en la zona. La versión no fue confirmada. El dato, el pasado 30 de julio una vecina ofuscada presentó una nota ante el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, advirtiendo del ataque a la naturaleza y para que intervenga como organismo de contralor. Finalmente, el ICA confirmó la anomalía realizando procedimientos administrativos para sancionar a los responsables de las infracciones detectadas. Adelantó que iniciará un proceso de regularización destinado a la normalización ambiental e hidráulica en la zona en un audio que se hizo viral. Se escucha la voz del intendente Osnay reconociendo que la Tosca le da Tati Vila para tirar en las calles del municipio que administra un grupo de ciudadanos. Podría impulsar también una denuncia penal por el impacto ambiental provocado. No hay dudas que en Corrientes cualquiera con una geneta política hace lo que quiere. Se está trabajando en la zona, esta es una Tosca que estamos tirando, que traemos de la Tati Vila que nos da. Así que estamos poniendo con eso, porque eso no hace barro y realmente se soluciona un problema los días de lluvia. Le va a tocar, están trabajando en tu zona, así que están mejorando. Te mando un abrazo. La jueza federal de Goya, Cristina Potzer Penso, responsable en la investigación del caso Loan, dispuso el miércoles la detención del psicólogo tucumano, Federico Rossi Colombo, luego de interrogarlo como testigo vía Zoom desde una dependencia de la Policía Federal Argentina en San Miguel de Tucumán. La magistrada consideró que sus contestaciones fueron totalmente contradictorias, por lo que podría acusarlo de falso testimonio. Rossi Colombo se encontraba en la lista de profesionales como perito del Poder Judicial de la Nación. El psicólogo expresó además que era referente de la asociación Lucio Abel Dupuy en Tucumán y que participaba en conferencias, trabajando en casos de falsas denuncias en esta jurisdicción. Tras la desaparición del pequeño de cinco años, sostuvo que llegó a Corrientes convocado por Ramón Dupuy, abuelo de Lucio y presidente de la institución dedicada al maltrato y abuso infantil. Voceros de esa fundación desmentirían que Rossi Colombo pertenezca a esa entidad. Este viernes habrá una mínima de 15 grados y una máxima de 19. El cielo estará cubierto de nubes con probables precipitaciones. Jornada con posibles lluvias en la ciudad de Corrientes. Escucha en Radio B100.7 Pasajeros de la Mañana, siempre de 10 a 13 horas. Conduce Catalina Martínez. Participación especial de Angelo Dandy. Periodismo sin cesura, solamente con la verdad.